Música Ya está al lado de la vaca el consentimiento de pa' y mai Pero el sentimiento clarito es lo que no hay El corazón y el tiempo certeza es lo que no hay Bueno y ahora estamos acá en la huerta agroecológica entre los olivos Y le vamos a explicar el porqué de esta siembra de plantas nativas en este cerco verde En la puerta, en la entrada de la huerta entre los olivos Bueno principalmente el objetivo principal es la revalorización de las especies autóctonas Ahí podemos ver la planta emblemática de la provincia de Mendoza que es la jarilla En Mendoza tenemos tres especies de jarilla La rea colifolia, la rea nitia y la rea divaricata Y bueno también especies emblemáticas como la algarrobo, el prosopiflexosa Y varias especies que cumplen una función particular también como enchañar De hacer como un cerco perimetral al ingreso de lo que se pretende cultivar Entonces algunas especies también emblemáticas como la cortadera, las gramíneas, el codirón blanco Y así son algunas de las propuestas de hacer los jardines Eso que principalmente no requieren tanto uso hídrico Y le dan un valor agregado a hacer un jardín medicinal Que tiene todas esas características principalmente Bueno el huerto agroecológico entre los olivos Principalmente se basa en los principios de la permacultura En donde lo que se pretende es cultivar los alimentos y las medicinas De una forma consciente y armónica con el espacio Entonces este espacio se empezó a desarrollar dentro de los frutales de los olivos Y para tener en cuenta el sistema que se propone Es principalmente con el recurso hídrico A partir de eso se han hecho estas líneas claves Que son las líneas que van a hacer circular el riego Es que de una manera serpenteando Como si fuera el agua bajando la montaña Eso quiere decir que uno de los principios de la permacultura Es principalmente observar y nuevamente interactuar Entonces una vez como vemos que el agua riega el terreno Ahí vamos a poder ver cuáles son los lugares que deja óptimos para su cultivo En este caso nosotros hicimos estas curvas de nivel Y agregamos lo que son los bancales Los bancales son sectores de cultivo En donde se va trabajando a partir del mulching O el maltillo Y la rotación de los cultivos Bueno como para observar un poco la estructura de los bancales Nosotros utilizamos las cañas o ramas flexibles Donde podamos armar estructuras Y después agregarle lo que es la materia orgánica La materia orgánica Que se le puede decir mulching o mantillo Es lo que va a generar una capa protectora En caso de verano De las temperaturas altas Para que no pierda tanto la humedad Y a la vez al descomponerse la materia Va aportando todos sus nutrientes a la tierra Entonces ahí podemos empezar a observar como la tierra Se va mejorando Por eso se dice que esto es una agricultura regenerativa En cual principio es regenerar el suelo nuevamente Más en estos predios En donde la agricultura tradicional lava mucho los suelos Principalmente acá tenemos que hacer el trabajo de recuperar los suelos Entonces cada vez que se va agrandando mantillo Se va descomponiendo Y va agonando el suelo En esta estación Se cultivan mucho las limuinosas Como las habas, las arvejas Para empezar también a hacer esa rotación de suelo Y mejorar un poco más también la calidad del suelo Vamos a hacer algunos movimientos Le ponemos unas grasitas Y le ponemos harina También una hoja de copa Se hace como un saumon Y nosotros bajamos aparte Una mariposa La diversidad de qué plantar en el sector Tenemos los de fruto como el brócoli Tenemos los de hoja, la selga Y los rabanitos de raíz Las aromáticas como el paico Generan una biodiversidad Donde tenemos como el fruto Que crece para arriba Las raíces que van abajo Como acá un pequeño rabanito Y las de hoja Entonces así cada uno con su espacio Genera entre ellas un cuidado Y las aromáticas Que son las que nos ahuyentan también ciertos bichitos Entonces lo que hacemos es romper El lineamiento De seguir solo con un surco Todo una misma fila De una variedad De una especie Y acá tenemos las mismas Pero lo que nosotros hacemos Es como también plantarlas Como en diagonal Tipo como un zig zag Una allá, otra acá, otra acá Y entre medio Si plantamos una de fruto Plantamos una de raíz En el medio puede ir una de hoja Así con esas tres características Vamos generando el equilibrio Entre ellas Para su mismo crecimiento Y protección De los bichos De lo que también habitan las plantas Que también es muy importante Ahí entran las aromáticas En este caso tenemos el paico También por ejemplo Podemos tener orégano Podemos tener una ruda O sea Como integrar Las variedades Para generar el equilibrio Para la manifestación Acá podemos ver Lo importante De este sistema Del riego Es como acumula el agua Entonces se pone a observar Que todavía los canales Mantienen el agua Que eso es la principal función Es mantener más húmedo el sector Y teniendo en cuenta Como son los sistemas tradicionales Todos lineales En donde el agua ingresa Y directamente Siguiendo líneas rectas El agua Circula Y a veces no termina Regando bien las plantas Entonces Lo único que va haciendo Es lavar el suelo Entonces Al comparar estos sistemas De la agricultura regenerativa De regenerar el suelo Y mantener el agua Es lo que Le das Más nutrientes Más Abonos a las plantas Para que puedan tener Este crecimiento Como estamos viendo Y otro Otra Que practica Principal Son el tema De las flores Que cumplen La función De atraer Los polinizadores Acá Hemos integrado Las flores del cosmos Las flores de las caléndulas Las flores De la cerraja Y las otras plantas Silvestres También Que cumplen la función De atraer Los insectos Los polinizadores Como las abejas Las mariposas Los colibrí Entre otros Además Considerando la caléndula Particularmente Es una planta Que sus flores Son comestibles También se usan Para comética Y Una característica Principal Es la La belleza Estéticamente Que le da Al huerto Un saludo Muchas gracias Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo El saludo La voz de la vaca, el consentimiento de pa' y ma'y, pero el sentimiento, clarito es lo que no hay, el corazón y del tiempo, certeza es lo que no hay. La voz de la vaca, el consentimiento de pa' y ma'y, pero el sentimiento, clarito es lo que no hay, el corazón y del tiempo, certeza es lo que no hay, el corazón y del tiempo, certeza es lo que no hay. Los elementos vienen detrás y el agua y los elementos no tienen enemistad. Las estrellas y el cielo unidos para explicar.